¡Suscríbete al canal! 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 Ahí, ahí está No, me caí Perfecto, ya está sujeto aquí Ah, ¿cómo le hice? Era este Ah, ya, ya me acordé Ahí está, perfecto Y ahora aquí Perfecto Ahora, como les dije, bajamos el joystick Ay, no sé si eso Es bueno o malo, pero ya tiré las manzanas Te acuerdas del lazo Mantén pulsado R2 Y asciende usando el joystick Izquierdo Perfecto Puedes atar nudos mientras escalas Pulsa para enganchar la lana Listo Ahora, uy, no, no, me solté, me solté No sé si esto funcione Ajá, bueno, este Ahí, me caí Este nudo ya está Ahí está, ya, asegurado el nudo Perfecto Perfecto Listo, ya están los dos Y ahora Supongo que hay que saltar Usa el joystick izquierdo Hacia abajo Y pulsa X para saltar Desde ciertas plataformas Ahí está Mantén pulsado L2 Y usa el joystick izquierdo Para descender con seguridad Con el cabo de la lana Mantén pulsado Bien Bien Ah, perfecto Vamos a bajar Supongo que es aquí ¿Ves el remolino de luz? Indica que si te vas Ahora empezarás en este punto Cuando regreses a este nivel Ok Un checkpoint Si no me equivoco Ahí está Ahora continuamos aquí Aquí, ¿qué hay que hacer? Ajá Aquí hay uno Uy, me cayó en la cabeza Los controles No son tan complicados Lo que sí tiene es que son Variados O sea, es una mezcla Uy, me mojé Es una mezcla de diferentes Este Botones Y hay que estarlo recordando Pero realmente difícil Creo que En cuestión de los botones No es tanto Aquí ya me atoré Uy, está muy mojado Perfecto Ay, se rompió Se rompió Oh, 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 oh Bueno Oh, me caí No 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 sé qué estoy haciendo Pero creo que La manzana puede explotar No, no te caigas No te caigas Ay, ay, ay Me caigo Ah Oh, no, no, no No, no, no Carajo Se me ahogó Bueno Ah Pulsa círculo Para agarrar objetos Pues sí Es lo que Estuve haciendo Pero me ahogué Bien Bien Me voy a quedar aquí parado un poco Ay, no De todas formas se cae Ah, no, 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 no Es que quiero Mover la manzana hasta allá Pero Me ahogó Uy, uy No, 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 no Salta, salta No Ah No Yo diciendo que los botones Son muy fáciles Bueno, no No son fáciles De hecho dije que estaban complicados Porque hay que acordarse de todo Ah No No te caigas ¿Por qué no puedo hacer que la manzana Se vaya para allá? Porque no es así de seguro Ya me ahogué Ya me ahogué No, 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 no Ay, carajo Bueno Creo que sí hay que llevarnos Una de estas manzanas Pero no Ah, ok Ahí está Ah, perfecto Ya entendí, ya entendí Bien Creo que aquí hay que poner una Y Tú Muévete Ahí está Y creo que aquí hay que poner la otra Perfecto No Ah Bueno No, creo que sí Voy a pararme Uy, no Aquí se Perfecto No Aquí ya se están Eh, separando un poco Las manzanas Aún así Creo que sí puedo llegar Bien, bien, bien De todas formas Si me volteo Ya hay dos No sé si saltar ya Uy, salté porque ya se estaba hundiendo Aún así no me funcionó Ahí está Perfecto Ya, ya la entendí Eh, segunda vez Te atascas Mantén pulsado Eh Bueno, la flechita hacia abajo Para reiniciar una sesión Perfecto Ah Seguimos caminando Uy, una vez Bueno, no nos hizo nada Eso no me agrada Saltamos, saltamos Y ahora Bien Y aquí Ah Perfecto Yo creo que aquí Sí hay que columpiarnos Ah Columpiate Oh, no Creo que ya no tengo Creo que Ay, no, no No me caí Ah, sí Aquí está Perfecto Ay, ¿cómo pasó? Aquí hay algo Bien Porque ya no tenía Mucho estambre Perfecto Ya está Con esto vamos a poder Eh No sé si llegar hasta allá Pero por lo menos Eh Me va a ayudar A seguir el camino Porque yo ya No tenía estambre Ya no llegaba hasta acá Ah Bueno, de hecho creo que no hay No hay nada Uy, me caí Uy, aquí hay algo Vamos a romper estas flores Y hay que Ay, me toré Hay que empezar a Volver a subir Bueno, hay que subir de nuevo Porque me caí Y aquí hay un poquito más de estambre Perfecto Bajamos Ay, ¿qué es esto? Bien Sube, sube Ah Ah, creo que ya Ya entendí No sé hasta dónde Tengamos que llegar Llegar Bajar este triciclo Perdón Ah, ya, ya, ya Bueno, creo que ya entendí Hay que subirnos ahora A Aquí Wow Pensar que todo esto Simplemente es el jardín Uy Nos vamos en triciclo Perfecto Continuamos Vamos Ah No sé si Bien Uy Aquí hay un poquito más de estambre Ah Perfecto Hoy me caí Ah No, es que A ver Es que aquí arriba Hay otro No No, no No me Alcancé a balancear No sé si lo suficiente O qué pasó Ahí está Perfecto Ah, es para allá Es para allá Es para allá Bien Y ahora Ah Ah Ya lo vi Ahora es para El otro lado Ahora es para la derecha No Demonios Creo que soy muy malo para esto A ver Otra vez Otra vez Por lo menos ya Ya más o menos vi dónde está Ahí está Perfecto Perfecto Creo que necesito un poquito más de distancia Para columpiarme más Y saltamos Ahí está Perfecto Ay, no sé si es para Ah, ya, ya vi Es para este árbol Eso Ahora Supongo que simplemente hay que caer acá Listo Uy, ¿qué es esto? Esto es como recuerdo Y es Creo que un niño No, no, no lo identifico muy bien Creo que sí es un niño Les digo No sé si es un recuerdo Un tipo sueño Pero bueno Ya lo tenemos Eso me parece bien Uy Un poquito más de estambre Uy, ¿qué es eso? Uy, uy, uy Ah, es un cubo No, no, no Mejor me voy a soltar Yo creo que voy a necesitar este cubo Lo voy a poner aquí Amarramos este Ah, bueno No, no, no No sé si Si sí necesitemos este cubo Voy a intentar subirlo Ahí está Perfecto La verdad No sé si me voy a servir este cubo Pero yo lo llevo para acá Uy, ¿qué es eso que está atrás? Bueno, no Creo que no me servía Será como un Cuyo No, más bien Ha de ser como un topo No sé Algo así Vamos a Ah, ok Ya me equivoqué Sí, creo que ya me equivoqué Vuelvo a subir por aquí Ah, ok, ok Ah, ya, ya entendí Ya entendí Sí Creo que sí es necesario Este cubo Y lo voy a poner Un poquito más para allá Ahí Salta Salta Ah, sí se sube desde aquí Perfecto Ahí está Ah Creo que no No fue El lugar Preciso Volvemos a subir Ah Solamente que corramos Ah Y a lo mejor Ya sé que hay que hacer Ahí está Ahí está Un poquito más arriba Perfecto A lo mejor Si era hacer eso Pero de este lado Así de esta forma No se baja tanto ¿Por qué se bajó tanto? Ah ¿Por qué se aquí está el cubo? Bueno Lo meto un poquito más Corre, corre, corre No ¿Por qué baja tanto? Entonces Entonces pienso Que si es aquí Ah También podría haber algo No, no creo que haya No No, no, no hay Vamos a Intentar acomodar Este cubito Ah Uy Ahí va Ese animalito Esa criatura Vamos a subirnos Por acá No No puedo subir Perfecto Corre, corre, corre Corre, corre Pero es que Simplemente queda ahí Uy Me caí No Salta A ver Vamos a No Súbete No puedo subir Ahí está No sé No sé Voy a intentarlo Una vez más Por acá Es que realmente está Ay Me caí Realmente está En el suelo A pesar de que Tiene el cubo Ahí Y es que Pero no creo que aquí Me funcione Ya ven Les dije En Habrá Quítate Levántate Habrá una forma De poder subirlo Ay Perfecto Sí Hubo una forma De poder subirlo No sé si funcione Ay Perfecto Bueno Era más o menos Lo que yo había pensado Diferente No Igual Pero diferente Así que No Hay tanto problema Colúmpiate 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 Ay Ya llegaba Pero luego Prefiero Esperar un poco Y estar seguro A equivocarme Uy No 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 Bueno Aquí Hay esto No sé para qué era A lo mejor Tenía que hacer algo ahí Bueno Por lo menos Aquí Creo que sí Porque aquí Ya no puedo subir Entonces Yo creo que Sé que Saltar aquí Bueno Creo Ah Sí Debe ser ahí Porque aquí Ya no hay otra cosa Ya no hay otro camino Saltamos aquí Y luego aquí Es que no llego Y de hecho No sé ni siquiera Si es ahí Bueno Es ahí donde tengo que llegar Supongo yo que sí Ah Aquí hay algo Aquí hay algo Ay No lo había visto Ya vi para qué es eso No es para saltar Es para llevar Este cubito Hasta allá arriba Y poder Ay Me trae No, 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 no Demonios No importa Vamos a volver a subir Es que como que se quedó atorado El cubo Ya no subía Y ya cuando lo salté Fue cuando pude Perfecto Que no se recrece Bien Ahí está Subimos aquí Luego acá Ah Supongo que aquí hay De ver algo Bien Agárrate Y otra vez No, no, no Ah, y él aquí Uy Bien Bien Aquí es una cinemática No estoy moviendo nada Vamos a ver qué es lo que hace Perfecto Creo que el primer nivel Ya está Y bueno Me dieron un trofeo No lo pueden ver Pero me dieron un trofeo La pieza perdida Ah Es la primera parte Del Del álbum Creo que sí es un Un álbum Perfecto Y lo podemos ver Bien Bien Ya tenemos Lo que son las letras Yo creo que hay que irlo Llenando poco a poco Y bueno Enigmas Hasta aquí les dejo Este video Fue el primer nivel Creo que sí es el nivel De este Juego que Me parece increíble O sea Es un juego Pues que se basa En alguien muy pequeñito Y todo un nivel Realmente fue De la casa al jardín Y aún así Me parece que es increíble Este juego No sé ustedes La música Queda perfecta El gráfico Bueno Los gráficos Me parecen Bastante bonitos Y bueno Enigmas Hasta aquí dejo Este primer Video Primer Podríamos decir El episodio Y sin más Muchas gracias Ya saben Apóyenme Un like No sé Un comentario Que les parece este juego Si lo han jugado Pues ya saben Díganme No me hagan ningún spoiler Ya saben Simplemente díganme Que tan bueno es el juego Si les ha gustado Que les gustó Y bueno Sin más Muchas gracias Nos vemos en el siguiente video